El dios de los perros Advertencia, el contenido de este video fue hecho solo con fines informativos Se recomienda la discreción del espectador Saludos amigos, bienvenidos a su canal El dios de los perros Ahorita andamos aquí Una caminata nocturna Este video es referente a la vaga respuesta que da Chico López Cuando le preguntan acerca de la respuesta del último video que subí Hablando sobre el canelo, su perra, etc Él da una respuesta muy vaga Que es noveleros Esa es su respuesta Como se dan cuenta es una respuesta muy vaga Muy al aire Recordemos que él es embajador del Consejo Mundial de Boxeo Y pues seguramente no quiere arruinar su amistad con el canelo Pero por dentro está Que se lo lleva La ya saben que Entonces Pues Dice el dicho el que calla otorga Él no hace un video desmintiendo O nada, no da pruebas ¿Por qué? Porque sabe que no hay mucho que decir Desconozco si él ya estaba al tanto Por ahí Alguien me comentó que Pues él Decía que Que canelo Tiene una vida muy privada Que no le gusta Que se metan, etc, etc Algo así Entonces Pues aquí entendemos que Seguramente él No tiene un contacto 100% directo con canelo ¿No? Yo creo que una persona como canelo Pues igualmente No va a estar a disposición De cualquier persona O que O simple y sencillamente Tiene una agenda muy ocupada Entonces Pues no Como pueden ver No hay una respuesta clara De parte de chico Porque pues creo que no No puede decir nada Así que Pues ya lo saben No No paguen 5 mil dólares Cuando Pues él Regala Los perros Por ahí Un señor comentó que La habían comprado En 80 mil pesos A la reina 80 mil pesos Para que se den una idea Son algo así como 4 mil dólares Yo pienso que El adiestrador Que la tenía Etcétera Seguramente Vio el video Cuando le entregaban La perra al canelo Entonces Más o menos se informó Vio los costos Etcétera Etcétera Entonces Por eso La vendió En Esa cantidad De 4 mil dólares Así que pues Aquí vemos Que Al señor Chico No le gusta Que le digan Sus verdades Sus errores Como yo Ya se los había Dicho En otro video En México Hay perros De Chico López De Años Años atrás Desafortunadamente Las personas Que Que tienen Estos perros Pues no siempre Se van a prestar A Hablar Sobre ese tema O admitir Eso Como les mencionaba Hubo Varias Fugas Ahorita pues Creo que esta ya fue La fuga mayor Y Pues bueno No se dejen Engañar También Por todo Todo lo que Él dice Insisto Yo no tengo Nada en contra De él Pero Pues también La realidad Es de que Al señor No le puedes Llevar la contraria Porque ya eres Un hater No es así No, no es así Y pues Cuéntenme Que opinan De La vaga Respuesta De Chico Aquí se las dejo Si Si La verdad Es que Parece De telenovela Digo Tú le das Una Perra Un Multimillonario Para que no caiga Con la chusma Como él dice Y pues Cae con la chusma Ya se me Se me está bajando La batería Pero bueno Pues ya aquí Tienen Más datos Para que Pues ustedes mismos Vayan Formando su propio Criterio Por ahí Les tengo Una Una sorpresa Si Referente A este tema Ya que pasan Los días Se las comentaré Bueno Ya voy a concluir El video Realmente No tiene caso Que siga hablando Sobre este tema Saludos amigos Señor Saludos Cgamber y Que siguen Gracias. Gracias.